estamos súper conectados no voy a dejar de transmitir voy a estar hablando para todo el tiempo que pueda arriba de la poesía como están ustedes fue ahora a descargar los cubanos de miami traten estar mayor tiempo posible haciendo directas en facebook gracias estamos ahí habla de los hermanos porque han sido se han unido todos hoy ahí perfecto te voy a poner te voy a poner una persona que va a hablar de eso habla porque los cubanos estamos porque hoy estamos aquí porque estamos aquí porque se llevaron de una manera arbitraria y salvaje a un muchacho a denis por su apellido denis solís a simplemente la policía invadió su domicilio entró a su domicilio a lo apresaron lo arrestaron y eso podría ser algo rutinario como ha sucedido otras veces pero no lo trasladaron a la prisión formal y parece que en cuestión de tres días ya fue juzgado enjuiciado y condenado a varios años de cárcel por desacato por a la figura del desacato no se le permitió avisar a su familia no se le permitió hacer una llamada no se le permitió hasta donde yo tengo entendido o conocimiento ahora mismo tener un abogado que lo representará porque eso en tres días no no puede suceder de esa manera un juicio sumarísimo y pensamos que es para dar un escarmiento no para que las demás personas se atemoricen este muchacho con un rapero un rapero crítico contestatario y a ok y nada él está preso ayer desde ayer a luis manuel anna melis michael castillo a los ojos están reportando esto y presentándose aquí bueno vienen nuestros nuestros asegurosos que nos representan todo el teléfono quedado nuestro seguroso que nos van a arrestar o comentar algo no tengo idea realmente lo que va a pasar imprescindible o casi entre los desperdicios de una economía senil la mañana con dubia y dentista qué pasa tranquilo mi hermano mira vamos a mantener la alegría la capacidad nosotros estamos hablando de policía usted policía esperada y esperada espera verdad yo te voy a poner a la reposa con los que quieras pero pero la mano